El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Muy buenas noches para todos ustedes. Este es el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es martes 13 del mes de marzo del año 2018 y vamos de una con toda la información y mucha atención que en rueda de prensa efectuada en la mañana de hoy se conocieron algunos de los puntos que se van a concertar para por fin dar la obra cero o decretar la obra cero para lo que será la huelga que harán los trabajadores de la sociedad portuaria. En la mañana de hoy las directivas del sindicato SNTT en rueda de prensa dieron a conocer las determinaciones que se tomaron ante la negativa del gerente de la sociedad portuaria al aceptar que ganó la medida de huelga por parte de los trabajadores para de esta manera mejorar las condiciones laborales de estos. Es así como se encuentran aún en negociaciones con dicha entidad y posteriormente se dará a conocer cuándo será la hora cero para la realización de la huelga que tiene prevista una duración de 60 días. En este momento de parte de la ministra de Trabajo ha venido una delegación y lo que nosotros necesitamos en este momento es que haya una garantía y voluntad por parte de la empresa. La delegación del Ministerio de Trabajo ha venido con la voluntad de ser una entidad mediadora en donde los únicos beneficiados sean los trabajadores. Todas estas acciones han estado acompañadas por funcionarios del Ministerio de Trabajo quienes en reiteradas ocasiones les han aconsejado seguir dialogando y suspender la medida de huelga. La posición del Ministerio de Trabajo es de ser una mediadora, de buscar que entre las partes haya un buen diálogo social y que evitar que lleguemos a la huelga. Esas son las observaciones del Ministerio de Trabajo. Nosotros les hemos dicho que estamos dispuestos a un diálogo, a una claridad en la negociación pero que entre las partes, reitero, haya un buen diálogo social y sincero entre las partes donde el único beneficiado sean los trabajadores los cuales han sacado adelante la empresa. Hasta el momento se tiene en absoluta reserva el día y la hora que se decretará la hora cero para la huelga mientras se adelantan algunas acciones ante entes nacionales. Por eso integrantes del sindicato SNTT han previsto todos los pormenores para que esta actividad no sea catalogada como ilegal y de esta manera se pierda el trabajo de ellos que por meses han venido realizando en procura de mantener el beneficio total de los trabajadores y de sus familias. Opticalian ofrece a toda la comunidad consultas de optometría y oftalmología, adaptación de lentes de contacto, formulación de lentes especiales y exámenes especializados. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 238. Nuestro escenario de atención al público son de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 y 30 de la tarde. Visítenos en nuestra segunda sede ubicada en el barrio Bellavista. Opticalia, la mejor opción para sus ojos. Y un integrante de la comunidad indígena lleva un año desaparecido. Lo que le preocupan a sus familiares y a las personas allegadas es que no se tiene ninguna pista sobre su paradero. El pasado 7 de marzo se cumplió un año de la desaparición de Jairo Ismare Caizamo, una integrante de la comunidad indígena quien en ese entonces se encontraba vigilando las torres de comunicaciones de la emisora Chimía, ubicada en el sector de Campo Hermoso, zona rural de Buenaventura. Hoy no se conoce nada aún sobre su paradero. Este es un tema que ha causado mucha preocupación para sus compañeros de labores, ya que no conocen con certeza qué fue lo que pasó, si se trata de una desaparición voluntaria o forzada. Que el compañero Jairo Ismare, médico tradicional de la comunidad de La Meseta y también vigilante de la torre de la emisora indígena Chimiel Pacífico, pues hasta la fecha no tenemos conocimiento y nos preocupa el tema de la población indígena en Buenaventura por la desaparición del compañero. De esta manera la comunidad indígena pide a las autoridades una mayor agilidad en lo que respecta a las investigaciones sobre el caso del compañero Jairo Ismare Caizamo. En el tema de la exigencia de la minga, como se lo han vivido en la carretera de La Delfina, pues se han ido cumpliendo los acuerdos muy lentamente, pero se han ido protocolizando los acuerdos. Cabe recordar que el caso fue reportado ante las autoridades locales por su esposa y familiares cercanos a Jairo Ismare Caizamo. De inmediato se inició el mecanismo de búsqueda urgente, pero no se obtuvo noticias del hombre. Hoy sus familiares siguen con la esperanza de que regrese a casa sano y salvo. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina, y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es 1. Potente 2. Económico 3. Rendidor 4. Me gusta como funciona, o sea, es un motor de alto desempeño, y la duración de su repetería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. A lo parte del motor que usa mi papá. Y cada día es más notorio el mal estado que presenta el boulevard, una obra que lleva pocos años de haber sido entregada y hasta el momento no tiene dolientes. Ante esto se buscan acciones para mantener limpias, por lo menos, las fuentes que hay en dicho sector. Las fuentes del boulevard del centro continúan sin mantenimiento, lo que da mal aspecto a este mobiliario urbano que fue inaugurado hace poco tiempo. La administración distrital aún no define si una entidad privada se encarga de mantener en buenas condiciones este concurrido espacio del centro de la ciudad. Esa es una solicitud que hemos recibido de parte de algunos sectores privados que han querido tomar esto en administración o en cuidado, pero hacen unas exigencias económicas que el distrito no tenga condiciones de aportar. Por ejemplo, el malecón nosotros lo entregamos en administración, pero tiene que ser autosostenible. La alcaldía no gasta recursos en eso, sino la autosostenibilidad. Lo que estamos buscando es el medio que nos permita entregar o administrar el espacio del boulevard, pero hay que hacerlo de la mejor manera y evitar que le vaya a generar un detrimento económico al distrito de Buenaventura. Se espera que con ayuda de los privados y la administración se realice una jornada de limpieza para mejorar el estado del boulevard. La jornada de limpieza que hemos venido haciendo con algunas entidades y con la misma alcaldía para mantenerlo mientras se toma esa decisión. La obra, que tuvo un costo superior a 10 mil millones de pesos, evidencia total abandono, por lo que se requiere acciones urgentes para evitar que se deteriore aún más. Enamórala cada día, trátala con cariño, cuídala. Ella es lo más importante para usted. Renueve el amor por su empresa, renueve su matrícula mercantil y siga amándola para siempre. Renueve su matrícula mercantil. El plazo vence el próximo 31 de marzo. Mayor información en www.csboom.org. Y debido a las peleas que se han registrado en la calle Cundinamarca, en las cuales están involucrados los estudiantes de la institución educativa San Rafael, su rectora trabaja en un nuevo manual de convivencia. La rectora de la institución educativa San Rafael aseguró que se viene trabajando en un comité extraordinario de convivencia, donde se analiza la situación que empañó la imagen del establecimiento educativo, cuando un grupo de sus estudiantes se tomaron una calle para protagonizar desórdenes. Bien, muchas gracias. Nosotros estamos trabajando, como siempre, con un manual de convivencia y constantemente estamos insistiendo a los chicos en el buen comportamiento y no podemos desconocer que en todas las instituciones educativas encontramos muchachos que presentan dificultades, pero estamos trabajando fuertemente para que mejore siempre la convivencia. Ahora mismo el Comité de Convivencia Escolar de la institución se ha reunido y estamos tomando los correctivos pertinentes para esos muchachos, después de hacer una investigación para determinar quiénes fueron los que estuvieron implicados en tan desafortunado incidente. Aseguró que internamente se está tratando de establecer cuál fue el motivo por el cual los estudiantes se fueron a los puños. Bueno, en este momento la orientadora escolar está haciendo todo lo pertinente, hablando con cada uno de ellos para poder determinar las causas reales y cuáles son esos motivos que los llevan a esos extremos de irse a pelear en la calle y proyectar una imagen muy negativa a la institución. Aprovecho esta oportunidad para decirle a la teleaudiencia que en San Rafael estamos trabajando muy fuertemente para el mejoramiento de la convivencia escolar, tenemos unos grupos que se destacan por su buena convivencia y esperamos que esto no se vuelva a presentar. Debido a esta situación, la Policía de Infancia y Adolescencia anunció que brindará su acompañamiento a la institución para realizar charlas de sensibilización que eviten que se repitan estos casos. Y para mañana se tiene prevista la llegada a Buenaventura de la réplica del Monumento del Milagroso de Muga. Ante esto, el obispo de la ciudad hace un llamado para que la comunidad acuda a todas las actividades que se van a realizar. Cada siete años, la réplica del Monumento del Señor de los Milagros sale de la Basílica que se encuentra ubicada en la ciudad de Muga para recorrer algunos municipios del departamento. En esta ocasión visitará Buenaventura el día de mañana, para lo cual se ha preparado una serie de actividades en diferentes iglesias católicas de la ciudad y en el malecón. En este año vamos a tener la dicha de tener en Buenaventura la réplica del Señor de los Milagroso que llega a las ocho de la mañana y va por toda la ciudad a llegar a la catedral. A las once habrá una misa en la catedral y a las tres de la tarde la gran eucaristía multitudinaria en el malecón. Invitamos a toda la comunidad que se acerque a esta gran misa campal con la imagen del Señor de los Milagros que presidirá por el señor obispo y luego pasará por bomberos la imagen, luego llegará a la parroquia del Señor de los Milagros en Miraflores y luego terminará en la parroquia de Guadalupe ya el jueves. Estas actividades hacen parte de la devoción que la iglesia católica promueve para que no se apague el fervor por el milagroso y la fe continúe intacta. Bueno, es una devoción que la iglesia promueve y que tiene, pero también los fieles han tenido una gran devoción porque queda aquí en el Valle del Cauca, en Buga, este Cristo que se apareció a una indígena llamada María Ramos que lavando encontró el Cristo en el río Guadalajara y que ha hecho muchos milagros, es muy milagroso que esperamos que muchas personas también aprovechen esta visita para acercarse más a Dios, para estar más con Dios. Creemos que estar cerca de Dios es lo que nos permite a nosotros poder construir una sociedad y una comunidad mejor, en paz y que haya un desarrollo más pleno. Alejarnos de Dios produce violencia, odio y muerte. De esta manera el hermano mayor hace la invitación extendida a toda la comunidad para que asistan a las diferentes actividades que se realizarán con la réplica del milagroso de Buga y de esa manera poder arrepentirse de todo lo malo en vísperas de la Semana Santa. ¿Tienes más deudas que alegrías? ¿Debes más de lo que ganas? ¿Te quedaste sin empleo y también con muchas deudas? Pues atención apostadores, porque el doble chance paga tus deudas. Así es. Envía formularios no ganadores de doble chance de 2.800 pesos jugándose entre el 15 de febrero y el 31 de marzo del 2018. Así podrás ganar 4 millones de pesos solo para el pago de tus deudas. El sorteo se realizará el lunes 2 de abril con el doble chance ganas para gastar o ganas para pagar. Gane Buenaventura y Daguay te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y pese a que su votación en Buenaventura fue mínima, el nuevo representante a la Cámara, Milton Hugo Angulo, manifestó que trabajará fuertemente por el beneficio de Buenaventura. Muy satisfecho se encuentra Milton Hugo Angulo por la labor y el trabajo realizado durante el tiempo que duró la campaña para ser elegido como representante a la Cámara el pasado domingo. Manifestó que todo lo que realizó lo puso en manos de Dios, a quien hoy le da toda su gratitud, al igual que a aquellas personas que siempre lo han apoyado. Pese a que en esta ciudad la votación no fue la más representativa, dijo que su compromiso será total para el distrito de Buenaventura una vez sea posesionado. Ya se pasó el día de las elecciones, ya estamos haciendo procesos de escrutinio. Yo considero que la votación no fue la mejor, pero mi compromiso es con mi ciudad. Yo quiero a Buenaventura, amo a Buenaventura y sobre todo le tengo que agradecer, ya que aquí nacieron una de las cosas que más quiero en la vida, que son mis hijos. Entonces, mi compromiso total, vamos a hacer todas las cosas en beneficio de la ciudad. El mensaje es que trabajemos en equipo, que la comunidad no me deje sola, que la comunidad esté interactuando, esté consultando, está haciendo sugerencias, porque aquí no está Milton solo. Aquí hay una bancada de un partido centro democrático muy grande, 32 congresistas en la Cámara de Representantes, 19 senadores, que unidos vamos a trabajar por devolverle la confianza primero que todo y hacer las cosas bien por toda la comunidad y esta gran ciudad que merece cada día cosas buenas. Está consciente que la creación del Fondo Autónomo para Buenaventura se debe trabajar fuertemente, sobre todo en la inyección de recursos para que se pueda cumplir con lo pactado para el bien de la comunidad. El compromiso es total, hay un fondo que hay que fortalecerlo, que hay que inyectarle recursos, por eso en campaña se propuso la ley de regalías portuarias, esa es la única alternativa que tiene ese fondo para que se nutran de recursos que vengan del Tesoro Nacional. En mi compromiso yo aspiro que cuando ya se defina el proceso de escrutinio, empezar a hacer los lobbies cuando lleguemos al Congreso para hacer todas las gestiones pertinentes para que este proyecto de ley, la ley de regalías portuarias, se pueda convertir en realidad y pueda nutrir este Fondo Autónomo de Buenaventura. Puntualizó que tiene toda la disposición para trabajar en sinergia con la bancada departamental a fin de poder jalonar recursos para los proyectos que por el beneficio de la población de Buenaventura se hagan. Visite el Hotel Magutti y déjese conquistar por el Pacífico. Y con el ánimo de brindar mejores opciones de empleo, la empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua realizará el próximo viernes la Feria de la Empleabilidad. Si usted está sin empleo, aproveche esta oportunidad. Para este viernes se tiene prevista la realización de la Feria de la Empleabilidad de la empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua, la cual requiere personal, hombre o mujer, para que se vincule laboralmente a dicha empresa. De esta manera, las personas interesadas podrán llevar sus hojas de vida a la entidad, en donde se encontrarán funcionarios laborando desde las 7 y 30 de la mañana en jornada continua en la Agencia de Trabajo de Confenalco, ubicado en el edificio Punto Verde. La empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura estará desarrollando el próximo viernes 16 de marzo la Feria de la Empleabilidad. Esto en asocio con la Bolsa de Empleo de Confenalco Valle de la Gente. Ese día, desde las 7 y media de la mañana en jornada continua hasta las 4 de la tarde, usted que quiere buscar un empleo como asesor o asesora de ventas, puede llevar su hoja de vida para así ser tenido en cuenta en esta jornada maratónica que tiene como objetivo reclutar a personas que deseen vincularse con Gane Buenaventura como vendedores de nuestros productos y servicios, no importa que sea mujer o que sea hombre. Queremos invitar a todos esos jóvenes que están sin empleo que vengan a Gane Buenaventura ese día con el objetivo de ser vinculados laboralmente. De esta manera, la empresa Inversiones del Pacífico le brinda la oportunidad a las personas de Buenaventura que se encuentran sin empleo de poder ingresar a laborar si cumplen con los requisitos exigidos. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Conoce nuestra nueva sede ubicada en la calle Octava Nº 2B22, oficina 202, edificio Punto Verde. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana y de 1 y 30 de la tarde a 4 y 30 de la tarde. Cambiamos para mejorar. Acércate y postúlate a nuestras ofertas de empleo. Con Fenalco, Valle de la Gente. Vigilado Super Subsidio Familiar. Y desde ya la Secretaría de Tránsito pone en marcha los planes de contingencia que se harán durante la Semana Santa. Con eso se espera brindar un buen servicio a todos los turistas que lleguen a Buenaventura. Las autoridades de tránsito ya preparan un plan de contingencia para la Semana Santa con el fin de atender a los cientos de turistas que se esperan en la ciudad. La idea es poder ofrecer espacios para el parqueo de vehículos. Ya tenemos un plan armado, solo falta darse la saber a la comunidad. Tenemos un plan armado en materia de la demanda que da la ciudad en turistas que llegan. Entonces, con base a los otros años, ya tenemos hoy un plan armado que en contados días se lo haremos saber a la comunidad para así darle un parte de tranquilidad a la comunidad que pueda llegar con tranquilidad a su destino y tener un sitio donde parquear todos sus vehículos que no llegan aquí a la ciudad. Se trabaja en el plan de contingencia también para evitar la accidentalidad por la violación de las normas rivales. Los controles se extenderán en su mayoría en las zonas de playa y en la entrada de Buenaventura. Mi pasión ha sido unir a Colombia a partir de un gol que hizo historia. Ahora tu pasión te convertirá en un ganador. Llega a Colombia Betplay, la plataforma de apuestas deportivas en línea más grande del país. Con el respaldo de las redes con mayor presencia en Colombia, Supergiros y Surred. No hay que ser un experto para comenzar a apostar y ganar en betplay.com.co. Es muy fácil. Entra a betplay.com.co y regístrate. Recarga tu cuenta con tarjeta de crédito o en efectivo en cualquiera de los 24.000 puntos Supergiros y Surred en todo el país. Empieza a jugar y a ganar con Betplay. Te apuesto que multiplicarás tu pasión. Regístrate, recarga, apuesta y participa por uno de los cinco viajes para acompañar a Colombia. En Rusia. Apuesta a tu pasión con Betplay. Betplay. Apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos. Jugar legal es apostar en la salud. Los Rodríguez y los Boteros se preparan para el partido, pero un momento. Esto es imperdonable, señores. Ese televisor está en fuera de lugar. Tú, tranquilo. Ya llegó el ahorro con tu promoción aniversario éxito. Compra también en éxito.com. Éxito para servirte. Atención Buenaventura. Vuelve el certamen estudiantil más esperado. Reinado Intercolegiado de Belleza 2018. Acompáñanos a elegir la estudiante más hermosa de nuestro distrito. Invitación a todos los rectores para que inscriban su candidata. Edad mínima, 16 años. Fiesta estudiantil enmarcada de cóctel de lanzamiento. Desfile de carrozas, elección y coronación. Organiza Academia de Modelaje y Casa de Reinas, Williams Perlaza. La empresa Inversiones del Pacífico S.A. de la marca Gane Buenaventura informa a todos sus clientes que a partir de este 9 de marzo y hasta nueva fecha se estarán realizando apuestas con el incentivo porteñito recargado. El porteñito tradicional seguirá activo con el que te podrás ganar hasta 35 millones de pesos apostando con Chontico, Chontico Festivo y la Lotería Oficial. En Gane Buenaventura estamos trabajando en el diseño de nuevos incentivos que esperamos sean llamativos para nuestros clientes. Atentamente Adriana María Fernández, gerente. Y por espacio de 45 días se estarán realizando trabajos de recuperación de techo y fachada en el Colegio San Rafael. Esto hace parte de los acuerdos que se han llegado con la Secretaría de Educación. Las obras de recuperación de la cubierta y fachada de la institución educativa tendrán una duración de 45 días. Esto hace parte del plan de mantenimiento y recuperación que se adelanta por parte de la Secretaría de Infraestructura Vial. El momento está en ejecución un proyecto de la Secretaría de Infraestructura Vial por casi 120 millones de pesos para mejoramiento de la planta física. Ellos ya están interviniendo lo que es el mejoramiento en el techo, en los baños, en resane de paredes, en general el mejoramiento de la planta física. Las directivas del plantel educativo ahora esperan que se dé el visto bueno para la atención del muro que rodea a la institución que está presentando peligro de desplome. Sí, ya hemos cursado inclusive un derecho de petición ante la Alcaldía Distrital porque como tú lo has dicho es un llamado de urgencia. El muro ha presentado, está en riesgo, está en situación de riesgo y por ello hemos llamado no solamente a la Secretaría de Educación, también a prevención y desastres, a infraestructura vial para que tomen cartas en el asunto y haga la intervención a la mayor brevedad posible. Por seguridad, durante los trabajos se cerró el paso vehicular para evitar alguna situación que genere riesgo, mientras se adelantan los trabajos en la parte alta de la edificación. Y apareció sana y salva la menor de 15 años que desde el pasado 5 de marzo había salido desde su residencia ubicada en el barrio Santa Fe. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que le presten más atención a sus hijos. Cuenta Bolivia Aramburo García, abuela de la menor Karen Michelle Aramburo que se encontraba desaparecida, que la joven fue hallada en el barrio Vista Hermosa en donde unos familiares quienes al ver la noticia sobre su desaparición llamaron de inmediato para hacer saber en dónde se encontraba. Cabe recordar que Karen Michelle Aramburo García, quien tiene 15 años de edad, había sido reportada como desaparecida desde el pasado 5 de marzo, quien había salido de su vivienda ubicada en el barrio Santa Fe con varias amigas y hasta el fin de semana no se conocía nada sobre su paradero. Ella se encontró en perfecto estado. Vieron con el paradero de ella a través de la cuña que puse, entonces allí me vieron a mí hablar. Entonces le dijeron, Michelle, vos acá estás escondida porque mira tu mamá está por la emisora, está preocupada buscándote, donde una tía, amigas de la mamá. Entonces le dijeron, ¿por qué estás acá? Los he hecho mentira, que era porque el papá del niño lo había llevado para Estados Unidos. Entonces pues según ella, de esa depresión se había ido para allá. Ante casos como estos en los cuales las jovencitas salen de sus casas y no avisan a dónde van a estar, dijo que se deben tener mano dura con ellas. Nosotros como padres pues que les prestemos más atención y hay que darle palo, garrote y con ese vicio que tienen, que no se les puede castigar a los niños porque ahí mismo está bienestar, suerte con bienestar también. Es así como las autoridades locales hacen un llamado, sobre todo, a los padres de familia o personas que están a cargo de menores, prestarle la atención requerida para evitar que hechos como estos se sigan presentando, pues a la larga es un desgaste para las unidades tanto del CTI como de la policía, que despliegan el mecanismo de búsqueda urgente para su ubicación. Unidades de la policía continúan con las operaciones en todo el distrito para brindar mayor seguridad a la comunidad. En las últimas horas fueron capturadas varias personas. Este es nuestro resumen judicial. En una vía pública del centro de la ciudad fue capturada una mujer de 21 años, quien en un acto de intolerancia causó lesiones con puños a una joven de 17 años, ocasionándole hematoma en el ojo izquierdo y laceraciones en ambas rodillas. La adolescente fue atendida en un centro de salud y la agresora dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. En otro caso ocurrido en la madrugada del domingo, en una vía del barrio Los Pinos, la patrulla del cuadrante capturó a un sujeto de 28 años, quien es sorprendido con un arma de fuego tipo pistola marca Glock y dos cartuchos calibre 9 milímetros y un proveedor. Es de resaltar que esa persona años atrás había sido capturada en Jamundí con un arma clase USIN. Por tal razón, el capturado, arma incautada y cartuchos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, en acciones investigativas realizadas por la SIJIM de la Policía Nacional, en coordinación interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación, se hizo efectiva una orden de captura contra un sujeto requerido según orden de captura, emanada por el juzgado promiscuo municipal de Río Frío Valle, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. Y de esta manera hemos llegado hacia la parte final de este su noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Que tengan una feliz noche. Buenaventura 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 Buenaventura